Música 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 ¡Gracias! 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 Bien, amigas, este es el mal humor aquí en la plaza principal, con lo que está ahí en lo que ven esas fiestas mexicanas, andamos los 2022. Vamos a ver el ambiente que está aquí en la plaza principal en estos momentos Cuando estamos en esta pieza mexicana Donde además se está realizando lo que es un concurso de trajes típicos con materiales reciclables Cuando estamos en esta pieza mexicana Bien amigos, ahí te calmos Estamos por dar inicio a lo que es oficialmente Las fiestas mexicanas Matamoros 2022 aquí en la plaza principal Donde están llegando ya las autoridades municipales para encabezar esta ceremonia que se está realizando hoy, este domingo 20 de febrero aquí en Matamoros Recuerda que esta ocasión va a estar como invitada especial Muy buenas tardes, pueden ocupar su lugar por favor Estará como invitada especial lo que es la actriz y cantante Rocío Banquez Muy buenas noches La Secretaría de Educación, Cultura y Deporte en Matamoros en coordinación con el Comité de Fiestas Mexicanas Les da la más cordial de las bienvenidas a este concurso de trajes típicos con material reciclado Queremos agradecer y dar la bienvenida primeramente a nuestras autoridades e invitados que nos acompañan en este evento Queremos agradecer la presencia de nuestro amigo el maestro Mario Alberto López Hernández Bienvenido Saludamos con mucho gusto y damos la bienvenida a la señora Marsella Huerta de López, presidenta del sistema DIF Matamoros Agradecemos también y damos la bienvenida en esta tarde al licenciado Andrés Andrade Márquez, regidor presidente de la Comisión de Educación Bienvenido Agradecemos también la presencia y saludamos con mucho gusto al secretario de Ayuntamiento, licenciado Carlos Ballesteros Galvez De igual manera saludamos con mucho gusto a su querida esposa y estimada bienvenida Agradecemos también la presencia y saludamos con mucho gusto en este evento a Rodrigo de la Torre, orgullo de Matamoros Saludamos también y damos la bienvenida a este evento al maestro Guillermo Villazana Velásquez, secretario de Educación, Cultura y Deporte en Matamoros Damos también la bienvenida y saludamos con mucho gusto a la licenciada Soyla Rodríguez Rangel, secretaria de Fomento Económico y Turismo Bienvenida Saludamos con mucho gusto a la licenciada Patricia Solís de Pérez, presidenta del Comité de Fiestas Mexicanas dos mil veintidós Damos un saludo muy especial a las integrantes del Comité de Fiestas Mexicanas que nos acompañan, sean bienvenidas Saludamos y damos la bienvenida al cónsul adscrito que nos acompaña en esta tarde, Vladimir Hernández, bienvenido Y también saludamos con mucho gusto al profesor César Noé Garza García, secretario general de la región tres del CENTE, bienvenido A todos y cada uno de ustedes que nos acompañan, familias de Matamoros, sean todos ustedes bienvenidos a este concurso de trajes típicos con material reciclado Y para dar inicio escucharemos palabras de la presidenta del Comité de Fiestas Mexicanas, la licenciada Patricia Solís de Pérez Muy buenas noches La Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, en coordinación con el Comité de Fiestas Mexicanas, les damos la bienvenida Y los invitamos a, juntos esta noche, dar inicio a los festejos más alegres del año En los que nuestra identidad se pinta de colores y se transforma en diferentes sentimientos de amistad, hermandad y tradiciones En los que nuestra cultura mexicana, en todas sus manifestaciones, es celebrada más allá de nuestras fronteras Uniendo de manera firme y constante dos ciudades, Matamoros y Brownsville Que hoy celebran 86 años de historia compartida Dicen por ahí que para divertirnos los mexicanos nos pintamos solos Y es que para hacer una fiesta nos sobran motivos Mil caras asume nuestro México cuando se viste de fiesta Y se transforma según la ocasión A veces ojos extranjeros nos miran atónitos Al presenciar nuestras fiestas de día de muertos O ceremonias como el entierro del mal humor Pero a la vez quedan maravillados con la danza de Quetzalcó O con las suertes charras Nuestras fiestas mexicanas son un reflejo de la unidad de nuestras regiones Un enorme mosaico donde se conjugan formas y colores en perfecta armonía Que a la vez son parte de un todo llamado identidad Los festejos no pueden hacerse esperar Hoy los retomamos con júbilo Y nos convertimos en embajadores de las fiestas mexicanas Portaremos uno a uno con alegría La estafeta de nuestras tradiciones Cultura y folclor Cumpliendo con la responsabilidad de siempre Poner en alto el nombre de México Y llevar a cada rincón del mundo A que vayamos un poco de nosotros A través de nuestra música Nuestro arte Nuestras danzas Y por supuesto nuestra gastronomía Esta noche Le doy las gracias al maestro Mario Alberto López Hernández Y a su esposa La señora Marsella Huerta de López A nombre de nuestro comité Les damos las gracias Por habernos invitado a ser parte de él Y por el apoyo que siempre nos han brindado En la realización de estas fiestas Que son de todos los matamoreses Muchas gracias Invito a todos los presentes en este momento A vivir cada momento de las fiestas mexicanas Que esta noche declaro inauguradas Y les invito a vivir por siempre El orgullo de ser mexicanos Y es así como oficialmente arranca esta festividad En su aniversario 86 Edición 2022 Vamos a empezar Vamos a empezar invitando Ambientando Agradeciendo a la gente que se dio cita en esta tarde Que a pesar de las inclemencias Pues no los limitan Y no nos Y no nos Van a quitar Ese ánimo y esa alegría De arrancar con todo en esta festividad De las fiestas mexicanas 2022 Así es que vamos a iniciar Recibiendo con un fuertísimo aplauso Al ballet Esencia Tamaul y Peca Jalisco Jalisco es México Si Porque solo Jalisco encierra El más representativo Jolano mexicano Con sus mariachis Charros Peleas de gallo Su deliciosa comida Y por supuesto Sus bailes ¿Quién no reconoce El Jalisco de Macatío? La pieza musical Que representa a México Al rededor del mundo No a quién no se le hinchina La piel al escuchar El son de la negra Su vestuario es también Muy representativo El hombre En el arco chano Con su traje volvado Y su sombrero ancho La mujer Con su amplia palda De vivos colores Su reboso Y sus pensas Bien peinadas Jalisco es México Si señor El hombre El hombre El hombre El hombre El hombre Gracias por ver el video. 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 ¡Oh! 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 ¡Oh!